¡Aaah! ¡Aaah! Y este tema yo le tiré y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé de tanto ver televisión Y este tema yo le tiré y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé de tanto ver televisión La fiera perdió su bolso para casarse con Víctor Alfonso Víctor Alfonso perdió su botella para casarse con la costeña La costeña perdió su afán para casarse con Don Julián Don Julián quedó en la ruina para casarse con Doña Regina Doña Regina perdió su diamante para casarse con Bustamante Bustamante quedó en la olla para casarse con Doña Elodia Doña Elodia perdió su arete para casarse con Chistorete Chistorete perdió su berrera para casarse con Doña Elena Doña Elena perdió su chuto para casarse con el chamuco El chamuco perdió su prenda para casarse con la brenda El chamuco le dijo que no y la Brenda se desmayó El chamuco le dijo que sí y la Brenda vivió feliz Este tema yo le tiré y ahora gasto con emoción De huesera yo lo inventé, de tanto de televisión Ahora le canto otra huesera de otra graciosa telenovela Que pasan los lunes y yo me acuerdo y que se llaman los cuervos Ya Santiago no va más a misa para no casarse con la Narcisa Y que Sara Olmedo ya no se asoma ni a la puerta de Casa Loba La regra de Panto es muy bacana, le dio una casa a Panto y Adriana El padre Tomá y Dolores son buenos porque son buenos rezanderos Y Billy se volvió una persona buena para luego casarse con Doña Fidela Y la vieja Úrsula se envenenó y después Camila llegó y se orcó Y ahora resulta que Víctor Alfonso se llama Andrés y no es ningún tonto Y ahora Andrés quiere volverte rico haciendo Cornel alejar el perico Y al fin no se sabe si está terminando estos cuerpos que están alargando Doris Pertuz y Olga Cepeda La llave fuerte de Dicolombia Y ahora